Pueden estar con blanco. ¿Alguien más? ¿Todos los demás si tienen un uniforme? ¿Todo bien? Activen sus cámaras, chicos. Por favor, recuerden que es parte de la asistencia en clase. No, todavía no estoy viendo a todos ahí. Recuerden que igual los estoy conociendo, así que para que yo los vaya identificando. Aquí vemos nuestra cámara. Vamos a esperar a las 11.10. Ya iniciamos, pues obviamente vamos a dar la tolerancia para que se vayan uniendo. Les voy a decir mientras lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar a ver el siguiente tema. Bueno, tenemos tres clases. A ver cuántas clases tenemos aquí. Yo todavía no me aprendo el horario. Poco a poco me voy a ir aprendiendo el horario. Pero a ustedes los voy a ver tres clases. Entonces, hoy nos vemos en línea. Mañana también. Y también trabajamos en Classroom como la semana pasada. Igual les voy a mostrar el calendario. De qué manera va a quedar la forma de trabajar. Yo les había dicho desde el primer día que íbamos a tener tres clases. Pero, pues ya definí qué día nos vamos a ver por aquí y qué día vamos a trabajar en Classroom. Entonces, eso vamos a ver hoy. Les voy a mostrar el calendario. Vamos a ver la presentación de los siguientes temas para realizar el ARA. Y vamos a trabajar también en Classroom mañana. ¿Quién de ustedes? Bueno, la mayoría de ustedes ya me entregó tareas. ¿Quién no me ha entregado tareas en la plataforma? ¿Quién tiene pendiente? ¿Quién no ha podido por alguna razón? ¿O se atrasó? ¿Quién me dice? ¿Quién yo? Yo, oye, o sea, todavía no he podido entrar a la plataforma. No has podido entrar a la plataforma. Ok. Hay que chequear eso, ¿sale? Para que puedas ponerte al día con las tareas. ¿Alguien más? Yo solo estallé por Classroom porque en plataforma, cuando entro e ingreso, directamente me tira, me tira de la página. Ok. De la escuela me dices, ¿verdad? Sí, es que la escuela, ok. Sí. La escuela sí nos va a fallar mucho, sobre todo que somos muchísimos maestros, muchos alumnos. Entonces, sí, sí falla. Entonces, a veces estando ahí, pues te tira, no te deja acceder y todo. Pero es importante que, si no logran hacerlo en la plataforma, no, o sea, sí es parte de. Pero lo que a mí me interesa es porque, pues en Classroom tenerlo ahí, porque ahí mismo, cuando ustedes entregan la tarea, a mí me llega un aviso de que ya entregaron tareas. Entonces, si no pueden acceder a la plataforma, no se preocupen, pero sí es necesario que la suban por Classroom. Ok. ¿Alguien más tuvo algún inconveniente con plataforma en Classroom o todo bien? Ah, maestro, a mí no me aparece la materia. ¿En dónde? En la plataforma de la República. ¿No te aparece? Ok, lo voy a checar, sí está. Lo voy a checar de todas maneras. ¿Alguien más? Yo solo le envío las tareas por Classroom, porque en la plataforma no aparece materia y no me deja entrar tampoco. Ok. Bueno, lo voy a checar. De todas maneras, estén ahí. Si no pueden entrar, estén pendientes de que les den su contraseña y todo lo demás. Pero sí, es importante que me la envíen por aquí también. De hecho, denle prioridad a Classroom ahorita y la plataforma la usamos como respaldo. Ok. Este, ya estamos todos. Maestra, a mí tampoco me deja entrar. Ok, no te preocupes. Pero aquí en Classroom sí, todos me la enviaron, ¿verdad? O alguien tuvo algún problema para enviármelo en Classroom. Bueno, ¿todo bien? Ok. Bueno, voy a pasar lista para que me vayan, vamos a tomar la asistencia de hoy. Después les muestro el calendario y empezamos con el siguiente tema. También les voy a mostrar cómo me aparece para que veamos quién me entregó y quién no. Eso igual se los voy a mostrar. Recuerden que nuestro tiempo son de 45 minutos aquí porque pues obviamente Zoom no me da más tiempo. Cuando, si en algún momento que esté hablando, explicando y todo eso, no se preocupen. Yo los tomo en cuenta así como les, o sea, si por ejemplo en ese momento están participando, yo ya voy a llevar apuntado quién participó en mi clase y quién no. Así que si nos tiran y nos quedamos así como que, así de la nada me dejan de escuchar y todo, se van a Plataforma y ahí les voy a poner las instrucciones a realizar si tenemos algún pendiente, si hay algo que no terminemos aquí. Ahí lo vamos a poder ver. Voy a empezar con la lista. A ver, permítanme, ustedes son. Déjenme poner. En segundo H. Ok. Hoy es 14. 14 de septiembre. Ok. Empezamos con Akecanul, José Misael. ¿Está por aquí? Presente. Ok, gracias. A ver, ¿dónde estás, José? ¿Alza, tu manita? Ok, ya te vi. Gracias. A ver, seguimos con Alcocer León, Carlos Eduardo. Presente, presente. Presente. Ok, ya te vi, Carlos. Gracias. Y Alcocer Valencia, Pamela. Presente. Muy bien. Alonso Zapata, Cristian. Presente. Ok, Cristian, gracias. Antonio Cardeña. Antonio Cardeña. Presente. Muy bien, gracias. Barea Ramírez Miguel. Presente. Barragán, Rodríguez, Daniel. Presente, maestra. Ok. Canchesco, Vedo, Grecia. No ves que esto, sí. ¿Está Grecia por aquí? Canchesco, Vedo, Grecia. No está Grecia. ¿Está Grecia? Ok. Ahí está Grecia. Ahorita reviso el chat, no se preocupen, porque igual sé que me escriben, pero como estoy pasando listo no lo he leído. Ahorita lo checo. Canto, Mutul, Dalia. Presente. Presente. Ok, gracias, Dalia. Canul Novelo, Pedro. Presente, maestra. Caro Guzmán Andrés. Presente. Carrión Méndez Mar, de Coral. ¿Está Carrión Méndez Mar, está por aquí? Mar, ya no está en este salón, maestra. ¿No está en este salón? Ok. De Gorostegui Márquez Ainara. Presente. Gracias. Estrella Mian Cintia. Presente. Estrella Mian Eduardo. Presente. García Cruz Coni. Presente. Garrido Valdés Hugo. Ocho millones. Garrido Valdés Hugo. No está Hugo. No está Hugo. Hugo, Hugo no me contestó, ¿verdad? Hugo no. Pasamos con Martínez Valle Alberto. Presente, maestra. Presente, maestra. Mugarte Bracamonte Valeria. Presente, maestra. ¿Quién dijo presente? ¿A quién le dijo? ¿De Hugo? ¿O quién me dijo presente? Porque ahorita dije a Valeria. Martínez Valle. Martínez Valle. Gustavo. Ok, sí, sí te puse. Hugo no está, ¿verdad? Maestra. Hugo, ¿está por aquí? Hay que tener diferentes... No escucho. Ok, Hugo, no. ¿Dónde me quedé? A ver, con Valeria. Naval Cosser Lígue. Naval Cosser. ¿Qué tal, maestra? Ya, ya te vi. Gracias. Osorio García Erandi. Presente, maestra. Padilla Caballero Jesús. ¿Jesús no está? Quintalo Esa Wendy. Presente. Regalado Trujillo Alejandro. Regalado Trujillo Alejandro. ¿No está? No está Alejandro. Ok, ¿quién va? Rivero Suárez y Aline. Aline y Aline, ¿cómo es? Alexandra. Rivero Suárez. ¿No está? Tampoco. Rodríguez Barrientos Miranda. Presente. Sánchez Pech. Jardiel. Presente. Ok, bueno. Raimundo no está, ¿verdad? Raimundo no está. Y Gustavo sí está. Ok, bueno. Maestra, yo estoy trabajando con la de gobierno. Ya terminé la lista. Les voy a compartir lo que les dije del horario para que ustedes vean qué días les voy a ver en Classroom, que se va a quedar lunes. Bueno, son dos veces que los voy a ver en Classroom y también una vez vamos a trabajar en la plataforma, pero para que lo tengan aquí, porque pues ya lo hice. Ok, ustedes son el segundo H. Hoy los veo, los lunes los veo de 11 a 12.50 en línea y mañana igual. Y a las 12, a 12.50 es la hora de Classroom, que ahí sí tienen que trabajar y solo en esa hora me van a poder entregar la tarea. Cuando les deje alguna tarea para casas y no me la hayan, o sea, no me la entreguen a tiempo, no pasa nada. O sea, me la pueden enviar porque me va a avisar el Classroom que está atrasada, pero se las voy a tomar en cuenta. Maestra, no va a decir, perdime. ¿Quién me dijo, maestra? Maestra, es que mi compañera Yaline tiene unos problemas con su internet. Ok. No, es la que me puso que no se escucha en... A ver, es que no, no lo creo. Yaline, no puede entrar a la clase, o sí está en clase, pero no puede comentar, ¿o qué problema tiene? Sí está en clase, pero no puede comentar, don maestra. Ah, ok. Porque su micro está fallando. Ok, perfecto. ¿Pero sí me logra ver? ¿No sabe si me logra ver? ¿Lo escribo en el chat? ¿O no me ve tampoco a mí? No lo ve en el secreto. Ah, ok. ¿Me escuchas ahí? ¿Sabe si me ve o no ve ni siquiera la pantalla de la mía tampoco? Bueno, pregúntale, por favor, y me lo escribes ahí en el chat. Bueno, les decía, las tres clases las vamos a tomar de esta manera. Dos días nos vamos a ver en línea, y en la segunda hora les veo en Classroom. Cuando yo les deje una tarea, por ejemplo, hoy que terminemos la clase, yo les deje una tarea de casa. Recuerden que las tareas van a ser sencillas. Entonces, esa tarea van a tener ustedes, también les voy a poner ahí cuando me las van a entregar. Si no me la entregaron el día que se las puse, aún esté atrasada, envíenmela, porque la voy a tomar igual como participación de la clase. No va a tener el mismo valor que los que hayan cumplido con el tiempo, pero sí necesito que esté ahí. Ahora, el día que nos toque Classroom, que va a ser mañana de 12 a 12.50, solo ese día voy a poder recibir tarea. No va a quedar pendiente para otro día. ¿Por qué? Porque es una tarea de clase. Haz de cuenta que están en la escuela, y yo les voy a decir, necesito que hagan esta tarea, y antes de que yo salga del salón, les voy a calificar como participación a quienes hayan cumplido con la tarea. Quien no me la entregue en ese lapso de tiempo, ya no la va a poder subir a Classroom. Las otras tareas sí, como las hadas, como lo que les deje hoy, por ejemplo, pero solo del martes, de 12 a 12.50, no hay ni otro tiempo, ni otro día, ni nada. Se sube antes de la una de la tarde. También van a ser tareas sencillas, así que no les debe tomar mucho tiempo realizar las tareas. Y también les pongo ahí que si no tienen la manera de hacerlo por medio de la computadora, háganla en una libreta, le toman su foto y la suben. Ahí sí les voy a aceptar las tareas en libreta. Pero lo que son las tareas de ADA y todo eso, sí necesito que cumplan con lo que se les pide, que lo trabajen en Word, que lo trabajen en PowerPoint, que agarren un formato para hacer alguna infografía, mapa mental, etc. ¿Ok? ¿Me expliqué? Bueno, entonces voy a quitar esto. Y ahora vamos con el primer tema. A ver, voy a leer el chat rápidamente porque no lo he leído. Aquí me dice, bueno, ya vi que está fallando su computadora. Gustavo me dijo que tiene la deportiva, está bien. Maestra, no voy a poder prender mi cámara. Esa me dijo Tony. Ok. Maestra, no puedo prender mi cámara. Paloma, porque falla. Y aline. Y ok, ya está. Bueno, vamos a comenzar. Ahora les voy a mostrar igual quiénes subieron sus tareitas. Vamos a mostrarles la plataforma, quiénes sí cumplieron con sus tareas. Y quién no. A ver, ¿dónde está? Voy a cerrar la pirámide acá. Vamos a cerrar esto. Y estamos con segundo H. Ok. ¿Sí logran ver que estamos en la plataforma? ¿Qué me dice si se está viendo la plataforma? Sí. Ok. Bueno, el primer ensayo. Aquí vemos que me lo entregaron 23 de ustedes. Así me sale, pues obviamente, cuando me van entregando sus tareitas. Ven acá. Aquí está. Está cargando esto. Bueno. Aquí, según la plataforma, el único que no me entregó la tarea. Ah, bueno, no. No me sale quién. Ah, bueno, me dice que Hugo. ¿Dónde está Hugo? ¿Está por aquí? ¿Hugo Valdés? No, bueno, es el chico que no. ¿Saben si Hugo está en mi clase? ¿Alguien me podía decir? Sí está, pero no tiene internet. No tiene internet, Hugo. No está falleando. Ok, no tiene internet. Ah. Bueno. Aquí, por ejemplo, en la primera tarea que le subí el 8 de septiembre, me dice que el único que no entregó su tareita fue Hugo. Todos los demás, vean, automáticamente tienen un 100. Aquí está. Esa fue la primera. Vamos a pasar con la segunda. ¿Qué? La segunda. ¿Qué fue el Hada? Aquí me dice que tres personas no me entregaron la tarea. Vamos a ver quiénes son esas tres. Hugo Valdés otra vez. Ah, Lili. Lili. Lili, ¿qué pasó? ¿Por qué no me la...? Sí, es que ya le había dicho que no podía descargar en la computadora. Pero ya lo hice ya. No te mandé donde me la podía subir, aparte. No, no, no. Es que sí la mandó, pero no la podía descargar y de ahí pasar, de PDF pasarlo a Word. Eso no podía. Pero, o sea, ya pude y se me olvidó entregar la tarea. Ok, ya me contesté. Te dije, pásamelo. Pásale. Ah, ok. Pero no me la subiste aquí, entonces. No, no parece que me la hayas mandado por aquí. ¿Dónde la tienes? Lili, ¿me escuchas? Bueno, me mandas, a ver, a ratito te mando un mensajito y me dices cómo quedó. Paloma. Paloma no, no, tampoco me entregó la tarea. Necesito que me la envíes, Paloma, por favor. Bueno, todos los demás tienen el 100, pero pues el 100, recuerden que el 100 es por haber entregado. Aún falta que yo les dé las calificaciones. Ahí se salió.